El Congreso Internacional de Independencia y Calidad de Vida de debate profesional y científico en torno a las formas de atención a las situaciones de dependencia. Y para mí es una satisfacción encontrarme aquí en Barcelona con todos ustedes en esta clausura de este Congreso que además es internacional de dependencia y calidad de vida y que se celebra bajo el tema muy apropiado de integración de modelos a resultados. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado estos dos días. Este Congreso, me imagino como para casi cualquier otro, me ha ayudado a aprender de Tantá, de Holanda, de Irvinga, de Esportia, de Roledo. Hemos aprendido de todas las comunidades y esto para mí nos ayuda a escalar, ir a ciertos pasos, porque cuando uno aprende del otro, pues le llama, le gusta, es decir, las administraciones, los grupos naturales, se ayudan. Le doy la palabra, le doy la palabra, le doy la gracias a los que aquí están. Buenas tardes. Bien, acaba de concluir el séptimo Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, en la cual hemos tenido el gusto de participar acá en Barcelona, España. Ha sido realmente un evento grandioso, excelente, donde han participado no solamente expositores de acá, de España, de Barcelona, sino también de Inglaterra, Alemania, Suecia, donde han dado a conocer los modelos, las políticas públicas de atención, sobre todo, principalmente a nuestros adultos mayores. Estos modelos pueden ser replicados en diferentes lugares, incluyendo en nuestro país. En realidad, muy, muy reconfortados con esta participación y agradecemos a los organizadores de este magno evento. Hasta la próxima.